¡Sorrrr! ¡Pues sí! ¡Buelo americano! ¡Soy soy un buen señor! ¡Es para macho que hoy está en el resumen de la semana! Presentado por Wings Bunker, el más búnker de todos los Wings Sus cursales de Avenida México y Tabasco 2000, Alistas, Bongle, Chevy y mucho más Wings Bunker ¡Lunes! ¡Hay tiro! Nuestros pesos pesados de la justicia, nuestro campeón de la honestidad Nuestro libra por libra de la paz, Andrés Manuel ¡Ya me cansaste López Obrador! ¡Se nos emputó y restanaya que regreses de los Estados Unidos a enfrentar la ley! Además de llamarlo marruñero y decirle que es puto y duerme solo ¡Rrao! Además, se revela que desde el 19 de agosto se detectó en el país un caso de COVID de la variante Lambda Virus conocido en los 80 como la danza prohibida y que se contagia por arrimarle todo a la chamaca al bailar ¡Cuidao! ¡Martin! Muere el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts ¡El menos drogo y el más tranquilo de todos! ¡Solo tenía 80 años! ¡Miercoles! Anuncia el gobierno mexicano que recibirá periodistas y gente de Afganistán que estén huyendo de los talibanes Aquí le esperamos con los brazos abiertos y una torta de tamal para que se alivianen ¡Ah! ¡Y eso sí! ¡COBI! ¡Mucho COBI! Además, en Veracruz un helicóptero de la marina sufre un accidente y se desploma Lo bueno es que cayó debajito, pero pues eso pasa por poner a los marinos a manejar helicópteros ¡Es como si mañana pones a las fuerzas aéreas en un submarino bruto! ¡Jueves! Continúan los problemas en Afganistán Ahora se reportan explosiones y atentados en el aeropuerto de Kabul Dejando varios muertos El presidente viejito Don Bidens en Bergui juda que habrá ¡VENGANZA! ¡Ademá! ¡Que si Serie 7 se va al City! ¡Que si Messi al PSG! ¡Que si Mbappé irá al Madrid! ¡En una temporada de fichajes de locura! ¡El traspaso que volvió a todos locos! ¡Fue el menos pensado! ¡Y es que mientras todos estamos viendo qué hacía Cristiano Ronaldo! ¡Nuestro pejejito santo apareció en un video! ¡Para decirnos sorpresas! ¡Tengo a la verga! ¡Y raro anunciar que a partir de ya, Olga Sánchez Cordero dejaba de ser secretaria de Gobierno! ¡Y que ese puesto lo cubriría ni más ni menos que el mismísimo y carismático gobernador de Tabasco! ¡Adán Augusto Simpatía López Hernández! ¡Por lo que en ese rato, Adán vino a empacar en su cajita de huevo, su Totonuco, su galleta de soda, su chocobén y todo lo que va a necesitar para irse de una vez a la Ciudad de México! ¡Mientras en el Estado se vivía un caos tremendo de madre, robo, tráfico! ¡O sea, lo mismo que se vive cada día! ¡Y que ya tenía hasta la madre en Adán Augusto! ¡Y por eso se fue! ¡Por la noche se eligió un nuevo gobernador! ¡El capitán de las arracheras! ¡El capitán Merino! ¡Viernes, maestro del centenchiapa! ¡Le apliquen un martilileazo a Andrés Manuel López Obrador rodeando su camioneta! Justo antes de que comenzara la mañanera, Andrés Manuel tuvo que hacer fiesta indes de su carro y dijo que al cabo que ni tenía ganas además Cristiano Ronaldo siempre sí se va al Manchester United y Adán a la Segón ¡Zapatá! ¡El Gobierno de los Estados Unidos revela que anda matando con drones a los maleantes del threads islámico! ¡Con drones! Y tu todavía sacas la foto con tus selfie sticks ¡Imgroundos! Además, acá hay más medallas de bronce y oro para México en los ignorados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 ¡Viva México! y Domingo, tras sorprender y tener al mundo con su incorporación al equipo al fin llegó el día de su debut No, no hablamos de Dan Augusto, sino de Messi, que tanta mamada. Ya se nos había olvidado que cambió de club y todo ese desvergue. Bueno, ya jugó. Soy su amigo de Cinefremanchoco, allá nos vemos. Este resumen fue presentado por Win Bunker, el más win de todos los bunkers. Sucursales de Avenida México y Tabasco 2000, Alitas, Bongle, Cheve y mucho más. Win Bunker.